Bueno, ahora vengo a mostrarles esta página que se llama Uptadon Es una página muy buena ya que incluye todas las descargas gratis Ya mostré otro que era C-Market, pero ese incluye aplicaciones populares En cambio, este incluye todo lo que está en la Play Store completamente gratis Esta aplicación incluye muy buenas opciones, ya que trae cosas que no están en la Play Store Por ejemplo, para ver películas gratis, descargar libros gratis También las aplicaciones gratis, todo tipo de cosas totalmente desbloqueadas Lo que hay que tener cuidado es que en esta página no se incluye el Premium Solo las aplicaciones que son pagas, gratuitas Pero si tú te descargas una aplicación y quieres tener Premium en esta Te recomiendo AC-Market, no esta Esta aplicación también es bastante buena Tiene una aplicación para Android Pero no es buena Porque las descargas van a menos de 50% de velocidad de lo que dirían en Chrome Así que no se las recomiendo Si quieren usarla, úsenla Pero también por alguna razón consume una cantidad absurda de RAM Así que para mí no es buena Por ejemplo, también incluye los últimos lanzamientos Ahí está Fortnite, que lo han lanzado ayer Y para mí es una excelente aplicación Es una excelente página Yo lo ocupo casi siempre Y aquí termina el video Nos vemos Y aquí tenemos Y aquí tenemos Y aquí tenemos Y aquí tenemos